Música Bueno señores, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Enduro y estamos en el centro, el mismo centro de Alemania ya veis que el día no es muy bonito, presuponía una de estas carreras que me podría venir bien a mí ya que normalmente el Enduro de aquí en Alemania es muy explosivo son tramos de 1 a 5 minutos o 4 minutos, más de 4 minutos hay pocos y muy poco pedaleo, muy muy poco pero este sí que hay un poco más de pedaleo y claro, el problema es que ha venido la lluvia toda la semana hoy también pues ha llovido por la mañana y ha hecho que esté bastante complicado todo el terreno por lo que va a ser pues como siempre una carrera bastante técnica de todos modos, yo estoy confiado ya que de 6 tramos hemos podido entrenar 3 y estoy confiado porque veo que sí, que me gusta o me veo yo bien o me gusta, o las dos cosas pero sí que es verdad que en los últimos meses he mejorado bastante a ver si al final conseguimos nuestro objetivo que nuestro objetivo es conseguir esta temporada de dos carreras que me quedan ya, esta es la penúltima pues me gustaría hacer un top 5 es decir, meterme en podio, ya veremos a ver hasta que no hacemos la prologo, que hoy sábado son los entrenamientos y la prologo, no sabemos un poco donde nos vamos a colocar la clasificación así que nada, me voy a preparar ah, por cierto, la prologo ya sabéis que no es lo mío normalmente me suelo quedar en torno al 20, el 15, el 20, el 25 y luego suelo mejorar tiempo pero bueno, por lo menos ya más o menos ya sabré donde estoy colocando la clasificación así nada, vamos para allá que ya estoy como siempre a punto de salir con un poquito de nervios ¡Venga! ¡Gracias! 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 Bueno, señores, ya habéis visto, ¿no? Pésimo. Yo soy ciclista amateur, faltaría más. Es mi segundo año de Enduro, mi cuarta carrera que hago, pero yo sé dónde estoy, yo creo que sé dónde estoy. Entonces, hacer 10 segundos más que un Top 10, 11 o 12 segundos más que un Top 5, me parece demasiado tiempo en una bajada de minuto y medio. Es demasiado. Yo sé que los prólogos no son míos, yo sé que salir en frío no es lo mío, sé que las prólogos o carreras o tramos de minuto y medio tampoco son los míos, yo necesito cosas largas. Y sí, al final son excusas, por supuesto, pero yo sé que lo podría haber hecho mejor dos o tres segundos más, por lo menos podría haberlo hecho mejor. Además, en la bajada he estado mirando los tiempos y he hecho prácticamente el mismo tiempo que en mi segundo entrenamiento, que lo he hecho al 80-90%, he cogido unas líneas muy raras y luego me he puesto muy nervioso, incluso iba cogiendo al delante, sí, y yo digo, oye, pues tampoco lo está haciendo tan mal. No, no, lo está haciendo bastante mal. Así que, bueno, vamos a intentar cambiar el chip ya directamente. Bueno, ya me conocéis, siempre digo eso en la prólogo, y es que las prólogos se me dan fatal y luego voy mejorando. Pero el chip va a ser distinto. En principio quería empezar suave porque el primer tramo tampoco se me da muy bien, pero visto lo visto necesito redimirme, necesito ver si de verdad esta es mi posición o no. O sea que el tramo uno voy a darlo todo. Voy a ir a mi límite y si me caigo o lo hago mal, pues fuera. Y si lo hacemos bien, pues dependiendo de la clasificación, podremos retomar ese objetivo por lo menos de mejorar mi mejor clasificación, que ha sido un décimo puesto. Así que un poco de mala leche, eso sí, pero nada, en diez minutos sale ya mi grupo y tengo muchísimas ganas de hacerlo bien. ¡Gracias! 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 Bueno, pues no ha ido tan mal la primera y la segunda. No sé los tiempos, pero las sensaciones ya me dicen que sí, oye, no ha ido mal. A ver, la primera era de mucho pedaleo la primera parte, algo que se me da bien. Y luego la segunda, pues llegabas bastante cansado y era muy, muy técnica. Dicen que es la más técnica de todas y es una zona de descenso. A ver, es que estaban todas las piedras así movidas, muchas raíces, lo típico de por aquí. Pero he terminado con unas sensaciones buenas, positivas. Vale. Luego la segunda era de estas ya ciegas y ya con más calentamiento, un poco más de flow, pues también me he encontrado bastante bien. Lo dicho, no sé si al final los tiempos no son los que me gustaría tener, pero sin lugar a dudas mejor que la prólogo de ayer. A ver si van saliendo los tiempos y voy mirando, porque ahora sí ya me gustaría ponerme objetivos. Así que nada, ahora estamos en una zona de tramo 2 a tramo 3. Es bastante larga y ahí comer, beber y guardar fuerzas, que nos queda mucho. No sé si van saliendo los tiempos. No sé si van saliendo los tiempos. No sé si van saliendo los tiempos. ¡Suscríbete! 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 ¡Uh! Pues también muy chula la tercera y la cuarta, muy parecidas las dos, ¿eh? Un poquito de pedaleo, mucho flow, la cuarta un poquito más técnica, había más chicken lines, y... yo creo que lo he hecho bien. Me están gustando mucho estas ruedas, sobre todo estoy ahora utilizando las Magic Marie, pero ultra soft, las ultra blandas, estas que tienes que... las utilizas un par de veces y ahí están ya para tirar. Y ya tengo que hablar de ellas porque me está yendo muy, muy bien. Aún no sé la clasificación, vosotros ya lo sabréis porque lo iré poniendo por aquí. Pero estoy mirando y ni siquiera han salido la primera, la segunda, la tercera y la cuarta. Es decir, aún no ha salido clasificación, por lo menos yo aún he salido en el lifetiming que suelen poner, normalmente lo suelen poner bastante rápido. O sea que no tengo ni idea, no tengo ni idea. Así que bueno, ahora viene la quinta. La quinta es la del prólogo. La que menos me gusta de todos y en relación a los otros compañeros, yo creo que la que menos he entrenado. La gente, según comenta, la hace cinco, seis o siete veces. Yo la hice dos veces y lo he dicho. Y el prólogo de ayer, con un muy, muy mal sabor de boca. Vamos a intentar buscar las buenas líneas, ¿vale? En esta quinta no quiero arriesgar mucho, sino quiero hacerlo limpio, quiero hacerlo bien. Las cuatro primeras he arriesgado bastante, he estado ahí a punto a punto un par de veces, pero he ido bien. Pero en esta quinta no quiero arriesgar, porque si no, sé lo que me pasa. Meto dos o tres cabanas y ahí pierdo cuatro o cinco segundos. Así que... ¡Vamos! 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 Se ha terminado señores Por fin sin problemas Me caí desnuda Vamos Hostia Bien Hostia Bien, bien Esta última podría haber hecho mucho mejor, claro Pero otra ciega Bien, bien, bien Esta sonrisa Si que es la que quería tener Al terminar esta carrera Aún falta por llegar Uno que está por ahí, por ahí No sé si al final os habré dejado Todo el rato las clasificaciones Donde iba, por donde iba mejorando y eso Pero ahora mismo En este momento estoy el sexto Puede que sea el séptimo al final Porque falta uno Lo que pasa que, bueno, he ido yo volando Es decir, hay un habitamiento En el habitamiento he parado un minuto si llega Y en el momento que llegaba a meta Después de cada tramo Yo salía para adelante Salía, porque sabía que iba a venir la lluvia Tarda un poquito más de lo que esperaba Por suerte Pero al final, claro Los últimos tramos que tienes que pasar Por algo de césped Con esto mojado La gente estará sufriendo ahora Bastante No está lloviendo mucho Pero da igual Cuatro gotas Y hace que el césped ya Resbale Que queda a gusto Pues hay cositas Para empezar El tramo 5 De los 7 Era el mismo que el prólogo Y he hecho 8 o 9 segundos más rápido Que el prólogo de ayer Yo no sé si se han equivocado del tiempo O es que de verdad Lo hice penosamente ayer No estoy contento con el tramo 5 De hoy, ¿vale? No estoy contento Porque me metí en una curva Es que esto Soy cabezón Es la cuarta vez que hago la curva Igual de mal Y digo, Álvaro Por el exterior Por el exterior Pero el exterior Y como buen aragonés La cabezónaria está ahí Y por el interior Otra vez Y esta vez me he enganchado bastante Te voy a mostrar las imágenes ahora He salido mal Y he entrado peor Hay dos segundos Se me han ido por lo menos Y ayer me pasó lo mismo Pero es que ha sido otra vez Lo he hecho más rápido Lo he hecho mejor La verdad es que Cuando tienes ya ese flow Cuando vas con la marcha Pues La verdad es que Me voy encontrando mejor y mejor Siempre Siempre Hago mejor El domingo Que lo que he hecho el sábado Muchísimo mejor Y a medida que van pasando Los tramos Pues muchísimo mejor Pero Ni mucho menos Me esperaba Quedarme a unos 12 segundos Del quinto El quinto habría sido podio Por poco Pero Podrías decir Por 12 segundos Fíjate Perdiste ayer 8, 9, 10 segundos Y hoy Esos 2 o 3 segundos Quizás hubiera sabido La clasificación Que llevabas Pues podrías haberlo mejorado Pero No lo sé yo No lo sé yo Porque A lo mejor Eso es lo que habría hecho Es apretar un poquito más Y habría arriesgado Un poco más Y no sé si me ha ido bien O mal A ver Yo necesito saber La clasificación Necesito saber Esa información Para apretar un poco más O no Pero a lo mejor Habría tenido Esa tensión Y no tanta libertad Y Igual La habría cagado En alguna En algún tramo O a lo mejor no Como estoy diciendo Habría arriesgado ese poquito Para que me diera 2 o 3 segundos más Bueno En este caso Habrían sido 12 segundos 12 segundos Después de lo que pasó ayer 12 segundos Es mucho Para meterse en el podio Pero eso Me motiva muchísimo Para la siguiente carrera Que es en dos semanas Y con eso ya Finalizamos esta temporada De enduro Pero de verdad He terminado con un Fantástico sabor de boca Al final no sé si será Sexto, séptimo o octavo Pero mejor puesto Vamos a tener hoy El mejor puesto De Bueno Desde que voy corriendo Llevo corriendo en enduro Que tampoco son muchas carreras Pero bueno La verdad es que he tenido Muchísimas ganas Y tal como he visto Y tal como hemos visto En la clasificación Incluso de los pros Y todo Ha habido muchísimo nivel De las pruebas Que más nivel había Incluso estaba el campeón De Alemania De las e-bikes Y gente muy muy buena Al final tampoco Comparando un poquito Con esta gente Tampoco me han sacado tanto Yo normalmente En las carreras de enduro Suelo estar Si me comparo Por ejemplo Con las chicas Suelo estar Pues el segundo Tercero Cuarto Es decir Más o menos por ahí Pero siempre hay alguna chica Que me gana Pero yo he ganado a todas Para que comparéis un poco ¿No? Bueno Sí Me ha salido una carrera No puedo decir perfecta Porque siempre salen fallos Pero no me he caído No me ha ocurrido nada Que casi siempre me sale algo Y nada Vamos a dejarlo aquí Porque está empezando a llegar Un poco más fuerte Y veo que me queda algo Por decir De un postata Pero ya en casa Pero sí que es verdad Necesitaba resagirme un poco Necesitaba terminar una carrera De este estilo Con sensaciones buenas Durante todos los tramos Del domingo Y con Bueno Con una sonrisa De oreja a oreja Espero que lo habéis pasado bien Por lo menos tanto Como yo Lo dicho Me queda una carrera más De enduro Estas dos semanas Le vamos a meter caña A la bicicleta De enduro Y nada En dos semanas Probablemente vosotros también En dos semanas Tendremos el vídeo Que nos vamos a Badenbach Muy cerca de aquí Y también un bike park De esta zona Serán tramos parecidos Bueno Caíces Probablemente lluvia Ya que estamos en otoño Y estamos De pedaleo Es lo que a mí Se me da bien Y un poquito más largos Que también he visto Que los tramos largos Sea como sea el terreno Joder como está Estoy viviendo ya Pues se me da bien Oye Álvaro Que estás alargando mucho Nos vemos En dos semanas Adiós